Bueno, en realidad es un equipo básicamente sencillo, es una computadora que bueno, ya viene con un sistema preparado como para realizar mediciones siempre hablando desde la parte no es cierto ósea es un estudio muy sencillo, requiere solo unos minutitos es lo que hacemos nosotros y bueno, a través de estos traductores que tenemos que son para medición radiocubital y falange bueno, hacemos una medición más o menos teniendo en cuenta desde el largo del codo hasta la tercer falange la distancia que tenemos en el total se divide a la mitad más o menos y ahí va a ser donde se va a ir pasando el transductor lo que hace este traductor es recibir las vibraciones de los huesos y nos va a determinar los distintos niveles de densidad mineral ósea, si estamos por debajo de la línea normal, si estamos bien o bueno, es raro que se dé que hay gente que tenga exceso de calcio pero bueno, a veces por algún tipo de enfermedad o patología puede ocurrir bien, este es un estudio obviamente que al adquirir más tecnología tiene más precisiones, ¿no? en cuanto a la evaluación y el resultado del mismo si, ya te digo, es muy sencillo es sumamente eficiente así que bueno, los que por ahí desean realizárselo sobre todo, bueno, las mujeres hoy a partir de los 50 años una vez que entran en la menopausia sufren este tema de a veces de osteopenias o de osteoporosis entonces bueno, está bueno que hoy podemos ir de la mano junto con la mamografía, ¿sí? que es un estudio que se realiza a la mujer también le podemos ofrecer hoy en clínica a las colonias también la posibilidad de que controlen cómo está su nivel de mineral óseo claro, es un estudio que tal vez uno no toma esta rutina de hacerlo una vez al año pero se debería más cuando, como mencionabas uno ya después de cierta edad las mujeres deberíamos incorporarlo junto con la mamografía sí, exactamente bien personas que tal vez se tienen familiares con osteoporosis deberían hacerlo más frecuente más seguido claro, eso también o sea, nosotros acá nos da la posibilidad también el equipo o sea, nos da una información anexa de en qué tiempo nosotros podemos volver a citar al paciente si ese paciente a lo mejor necesita control dentro de dos años, de un año, de seis meses depende la gravedad de su problema, ¿sí? claro y hoy también, digo, ¿no? con la alimentación que es fundamental sabemos que por ahí la rutina hace que uno no se alimente lo más sano que uno puede entonces también debería ser incluido el alimento sano y también la actividad física porque muchas veces hablamos de que nosotros podemos incorporar un montón de calcio a través de los alimentos pero si no realizamos actividad física nuestro hueso no lo libera entonces también incorporar a nuestra vida que hoy por el tema de las redes sociales la computadora, el Facebook la gente tiene una vida un poco más sedentaria, ¿no? entonces, bueno, está bueno incorporar a nuestra vida la actividad física claro, también la vida se ha prolongado hoy una persona de 80 años bueno, tiene una vida activa y antes se tomaba la osteoporosis como una enfermedad ya en el tramo final justamente y hoy justamente cuando uno vive muchos más años hay que tratar de prevenirla y de obviamente a través de estos estudios uno estar controlándose para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? seguro bueno, Marila, entonces este equipo ya está a disposición aquí en Clínica Las Colas ya está a disposición bueno, cualquier cosa si quieren sacar un turno o si quieren tener alguna información adicional pueden llamar a nuestros teléfonos del sanatorio y bueno, pedir un turno o acercarse acá y comunicarse conmigo para sacarse cualquier duda que tengan gracias 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 gracias